La verdad que es un placer pertenecer a este grupo porque buscamos el ayudar, pero también el estar creciendo nosotras personalmente y hacer que otras mujeres crezcan para que nos ayuden, para que puedan ver otras opciones. A veces las tenemos todas las opciones, pero no somos capaces de encontrar por ahí el ritmo que necesitamos y bueno, para eso también hacemos algunas charlas de crecimiento personal y bueno, que están muy lindas. ¿Hace cuánto que están ya, Daniela, Women in Business? ¿Vos estás desde el comienzo o no? Sí, desde el 2016 que estamos. Un montón, ¿eh? Y bueno, siempre haciendo algo para la sociedad. Es una manera de agradecer lo que uno recibe, todo lo que genera la sociedad. Realmente estamos muy agradecidas porque cada vez que hacemos un evento, todos están muy bien predispuestos para ayudarnos. Entonces, bueno, eso ayuda a que el corazón esté feliz. Bueno, eso también es atribuible a ustedes porque también han mantenido una línea en que cuando aparece el nombre Women in Business la gente dice, bueno, sé para qué trabajan ellas, sé para qué trabajan, porque son todas mujeres, ¿no? Sí, sí. Y bueno, en esta ocasión hablo de lo que estamos viendo en este momento en el streaming, para aquellos que están en YouTube, en Twitch, en todos lados. Estamos viendo en la pantalla, 3 de diciembre, el día domingo a las 4 de la tarde. Ya no hay forma de formar parte en cuanto a tarjetas, ¿no? No. Porque ya está todo completo. Ya está todo completo, sí. Realmente vengo para agradecer a la UTN que nos ha cedido su sala magna, que entran 160 personas y es un lugar muy bien preparado. Realmente nos atendieron con excelencia, ellos colaboran porque no nos cobran nada por prestarnos el lugar. Así que sumamente agradecidas con ellos porque, bueno, todos los lugares tienen un precio y ellos lo han hecho desinteresadamente. Buenísimo. ¿Por qué lo hacen? ¿Cuál es el objetivo principal de este TELOTERIA, por ejemplo? Este TELOTERIA lo vamos, lo que se recaude, lo vamos a destinar a una sala de lactancia que se está preparando en el Hospital Chestacop. Se reciben muchos niños de diferentes lugares, no solamente de aquí de la ciudad, sino de Alvear, de Malarue, de diferentes lugares, como dije. Y las doctoras están muy preparadas, pero siempre están pensando en algo más, en brindar un mejor servicio en todo el sentido. Y, bueno, ahora están formando esta salita de lactancia y necesitan balanzas, necesitan una heladera especial, necesitan licuadoras, procesadoras. De todo, claro, y son caras, son caras las cosas, ¿no? Todas las cosas que tienen que estar desde cero ahí para que la fórmula que se le dé al bebé sea específica para el desarrollo del crecimiento de lo que necesita en ese momento, porque la fórmula no es igual para cada bebé. Tal cual, tal cual. Cada uno tiene una dificultad diferente, entonces, bueno, ellas son las indicadas para prepararlas. Bien, ¿cuánta gente tiene más o menos para este domingo? ¿Tenés el número más o menos? Son 160 mujeres que van a estar sentadas. O sea, lo van a completar. Bien, bien. Y después, bueno. Y bueno, después estamos nosotras que somos unas 23, que vamos a estar atendiéndolas. Además, también quiero agradecer a Silvina Pastelería, porque ella es una pastelera excelente, da clases y nos va a preparar todo lo que es la merienda. Así que van a estar... Van a comer rico. Claro, van a estar como sentadas en un salón de té. Muy bien, muy bien. Aparte de tener la oportunidad de ganarse premios. Que bueno, me imagino ahí también que hay mucha gente que ha aportado, ¿no? Muchísima gente ha colaborado con los regalos. No podría en este momento nombrarlo a todos. Sí, no, a que siempre suelen ser cientos y cientos, ¿no? Muchísimos, sí, sí. Son muchos los que han colaborado. Hay cantidad de regalos. Muchos regalos muy lindos. Así que, bueno, se van a ir todas contentas, creo. Más allá de la colaboración, se van a ir con un lindo regalo. Que a lo mejor se llevan un regalo más caro, o sea, con más valor que lo que pagaron de tarjeta, ¿no? Sí, sí, hay muchos regalos que incluso la diseñadora, artista, que ha colocado sus esculturas en el Paseo de Anfunes, ella ha donado una escultura también. Que eso tiene un valor importante, ¿no? Claro, hay otros artistas plásticos que han donado cuadros. Entonces, realmente un nivel muy lindo para el tema. Qué bueno. Qué bueno, sí, con 2.500 pesos compras el marco del cuadro. No, no creo. Ni eso, ni eso. Bueno, destino solidario, ¿no? Que han tenido Women in Business una vez más. Y, bueno, terminando el año, ¿no? Como para cerrar el año, digamos. Como para ponerle un broche de oro al año, sí. Qué lindo. Creo que... Ya han estado colaborando con el hospital, ya estacó, ¿no? Sí, sí. En otras ocasiones. En una oportunidad anterior ya les donamos también para la parte de pediatría, como para la pandemia se sacó todo lo de pediatría, se puso en la guardia para las personas adultas que necesitaban, les donamos 4 camas y 4 monitores para que tuvieran todo nuevo para los niños. Así que, bueno, ese fue un evento más grande. Lo hicimos en el Belgrano y, bueno. Sí, que era necesario hacer algo grande porque las camas no son económicas. No es algo tan simple, ¿no? Las camas no cuestan tanto los monitores, sí, porque son los que van registrando todo lo que pasa en el cuerpo de la persona. Muy bien. Bueno, gracias, Daniela. Gracias por lo que hacen también. Y, bueno, por decir, si alguien quiere colaborar, ¿cómo puede? Si directamente se comunica con ustedes y quizás pueda colaborar con otra cosa, ¿no? Quizás con un premio o por lo menos quedar en contacto con ustedes, ¿no? Sí, sí, por supuesto. El que quiera colaborar, bienvenido sea, con regalos, con dinero. Pero siempre es necesario un aporte más para que quede eso bien terminado. Genial, genial. Bueno, gracias, Daniela. Saludos a todas las chicas y, bueno, nuevamente gracias por la labor que hacen todo el tiempo. Gracias a vos, Kili. Y, bueno, gracias a todos por escucharnos. Bien. No te completen un ratito nada más que va a quedar allí en las redes sociales. Gracias, Daniela.